Música Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más de Visitando Propiedades con Emanuel Merino En esta nueva oportunidad, en este nuevo episodio les traigo una sorpresa que sé que les va a gustar mucho Y es que vamos a poner a la renta una casa totalmente fuera de serie Una casa impresionante con cuatro habitaciones cada una con su baño completo La principal con jacuzzi, el resto con walking closet y su ducha incluida Adicionalmente es una casa con muchos detalles de madera, cochera para un total de seis vehículos En un lugar extremadamente exclusivo, estamos hablando de antiguo Cuscatlán Estamos a menos de cuatro minutos de la embajada de Estados Unidos Muy cerca de las pupuserías, creo que eso es lo único que puede ser malo Porque muchas pupusas vamos a estar pidiendo Pero bueno, esta casa la vamos a poner en alquiler Se renta totalmente amueblada Ustedes van a ver el tipo de muebles que esta propiedad les ofrece El precio andará entre los $5,000 y $5,500 dólares mensuales Que me parece que es un precio muy aceptable por lo que les estamos ofreciendo Así que quédese hasta el final del video No olviden darle a la campanita, suscribirse a mi canal Y que si usted está interesado en esta propiedad Puede contactarse conmigo a través de mi correo electrónico O mi número celular que les aparece en pantalla ¡Vamos a conocer! Pues como les estaba comentando Esto que ustedes están viendo es la entrada principal Luego les voy a mostrar el área de la cochera Pero yo sé que usted lo que está esperando ver es esta belleza Por cierto, tiene espacios muy bien distribuidos Este sería el vestíbulo Vean ustedes acá todo este espacio Tenemos un cuarto estudio Ese que está ahí es el cuarto estudio Actualmente pues tenemos varias sillas No vamos a entrar porque hay un poquito de desorden Y para mí es importante que ustedes vean todo impecable Quiero que vean los techos Desde acá tiene madera por doquier Es una casa excelente con buen gusto por cierto Y acá tenemos el baño social o baño de visitas Vean ustedes Tiene ducha completa Es un baño completo ¿Qué significa esto? Que esta propiedad Que esta propiedad tiene un cuarto estudio en la primera planta El cual usted lo puede usar Como una habitación de huésped O una habitación para personas que no están acostumbradas A subir hasta un segundo nivel Vamos a seguir explorando Esta magnífica propiedad Estas son las gradas que nos van a llevar Hasta un segundo nivel Vean ustedes que belleza Quiero que comenten este video Y que me cuenten Díganme que les ha parecido el video hasta este momento Si les ha impresionado esta hermosura de propiedad Vamos ahora a conocer la sala social O la sala de visitas Vean es una sala bastante amplia Con espacio para poner el televisor Acá pues tenemos un sofá extremadamente grande Para quizás un total de unas 8 a 10 personas Seguimos acá conociendo Ya vamos a salir hacia la terraza Que está aquí en esa compuerta que ustedes ven Porque tenemos un jardín muy pero muy amplio Vamos a ver ahora el espacio de la cocina Vean ustedes esta cocina Es como dirían algunos amigos Esa es una cocina impresionante Vean el tipo de materiales que han usado acá Sé que muchos de ustedes me dirán Oye, Manuel, esa casa yo no la quiero para alquilar Quiero comprarla Lastimosamente en este momento Solo la ponemos a la renta Pero si usted viene a El Salvador Y necesita una propiedad Y necesita una propiedad Donde quedarse un año, dos años, tres años Esta puede ser una excelente alternativa Se alquila tal cual está Y si necesita pues algo adicional Podemos hablarlo y nosotros se lo ponemos Acá estamos pues viendo El área de la cocina Una cocina muy amplia Una cocina abierta Una cocina donde daría gusto cocinar Si usted es amante de la cocina Esto es para usted Estamos en el espacio del comedor Ya vimos la cocina Ahora les quiero mostrar este lindo espacio Y muy amplio espacio del cual es el comedor Como ustedes pueden ver El tamaño de la habitación Que se usa como comedor Es bastante amplia Acá podemos tener un comedor Hasta para unas doce personas Pero este es el comedor Que nosotros le estaríamos dejando En esta propiedad Recuerden que estamos conociendo Una propiedad acá en Cumbia Una en la parte de abajo Un jardín extremadamente amplio Y estos espacios que estamos viendo En este momento Acá estamos viendo El área del comedor Comenten ustedes Que les parece hasta este momento Esta linda propiedad Antes de salir al área del jardín Nos vamos Hasta la segunda planta O el segundo nivel Acá vamos a conocer el área De las habitaciones Vean ustedes Acá tenemos el espacio De la sala Familiar Este es el espacio Privado Donde solo los Familiares Hermanos Abuelos Personas que viven en la casa Pues en teoría Pueden estar Vean ustedes Tenemos Mucha madera En excelentes condiciones Acá tenemos Dos habitaciones Ya la vamos a ver Pero les quiero enseñar Esta terracita Acá usted tiene una vista Hacia el volcán De San Salvador Actualmente no se ve Porque está nublado Y esto es parte Del parqueo Que luego Lo vamos a conocer Un poquito más A fondo Andamos en este momento Conociendo Conociendo la parte De arriba Vamos a ver Las primeras dos Habitaciones Juniors Esta es La primera habitación Juniors Vean ustedes Cuenta con su cama Su respaldo Su walk-in closet Que ya se los voy a mostrar También su respectivo Televisor Y acá tenemos El espacio De el walk-in closet Cabe mencionar Que todas las habitaciones Cuentan con su respectivo Aire acondicionado Este sería El baño Primer baño De una de las habitaciones Juniors Vamos a seguir explorando Y nos vamos Hacia la segunda Habitación Junior Una habitación También de muy Buen tamaño Todas nuevamente Cuentan con su Aire acondicionado Su walk-in closet Y su respectivo Baño Esta sería El de la segunda Habitación Junior Y quiero mostrarles Ahora La habitación Principal Es una habitación De muy buen tamaño Déjenme decirles Y con Miren el tipo De luminaria Miren el tipo De hielo falso Que tenemos en ella Tiene su propio Balcón Ya se lo voy a mostrar Pero es interesante Importante Que ustedes puedan ver El diseño Puedan ver Que se les ofrece Acá en esta habitación Y tenemos Su respectivo Walking closet Un walk-in closet De bastante De muy buen tamaño Este el baño Es diferente Porque cuenta Con su Yacuzzi Es esto Que ustedes ven acá Tiene esa ventana Que tiene vista Al volcán Por cierto Pero está cerrado Y acá Tenemos Su respectiva Ducha Vean ustedes Y finalmente Los lavamanos Son dos Con un espejo Muy bonito Seguimos explorando Esta sería La habitación Principal Así que Que espera Si usted Quiere vivir En esta casa Contáctese Conmigo En este momento Estaré aquí Para atenderle Podemos gestionar Una cita Le puedo comentar Cuáles son los requisitos Para alquilar Esta preciosura De propiedad Y finalmente La habitación Número 4 Acá Estamos pendiente De un colchón Pero lo importante Es que ustedes vean Que la habitación Ya está en condiciones Solamente nos hace falta El colchón Y luego pues Tenemos El baño completo Y todo lo demás Que usted Necesita Para que Esta habitación Sea funcional Y acá tenemos Una terraza Bastante amplia En el segundo nivel Con vista Hacia el jardín Ya se los voy a enseñar Todo eso Que ustedes ven Es parte De el jardín De esta casa Vean ustedes Ya tiene Uno que otro Arbolito Tiene dos árboles De aguacate Tiene limón Y pues ya vamos A hacer nuestro recorrido Hacia ese lugar Para que usted También Pueda tener Una mejor Visualización De lo que Les estamos Ofreciendo Acá En El Salvador En Cumbres De Cuscató Vamos ahora A mostrarles Parte de la terraza Y parte del jardín El jardín De este inmueble Déjenme comentarles Que es un jardín Extremadamente Grande Es un jardín Muy bonito Ustedes pueden ver Que en la parte De atrás Tiene una grada Ahí pueden poner La barbacoa Una vista Muy agradable Y pues No les voy a seguir Contando Vamos Como les comentaba Vamos a conocer Esta parte Del jardín Vean ustedes Todo esto Es el jardín Le vamos a llamar La casa de cumbre De Cuscatlán Una casa Muy linda Vean ustedes Esa es La terraza Que tenemos acá Ya tenemos Pues La televisión Tenemos una silla Y vamos a subir Estas graditas Por cierto Hay un arbolito De mango Bajito Que luego Lo vamos a ver Pero acá Tenemos estas gradas La voy a subir Con ustedes Para mostrarles Para mostrarles Esto Desde acá Se ve Muy bonito Miren Esta sería La vista De esta casa Es muy impresionante Realmente Es una Casa Muy grande Una casa Muy bonita Para personas De buen gusto Para personas Que quieran Estar En este sector De nuestro país Esta es El área De parqueo Vean ustedes Hay un estacionamiento Para un total De unos seis vehículos Aparte La propiedad Cuenta con dos bodegas Y así es La fachada De esta Hermosura De propiedad Vean ustedes Y díganme Si no es una propiedad Excelente Adicionalmente Cuenta con agua caliente Cuenta con cisterna Aunque Les comento Que en este sector Pocas veces Hay problemas Que el agua Se va Y con esto Estoy dando Por finalizado De un episodio más De visitando propiedades Con Emmanuel Merino Recuerden Que hemos visto Un inmueble Acá En cumbre De Cuscaplán Es una señora Casa No solamente Por el tamaño Sino por los detalles Que esta Les puede ofrecer Recuerden Que el precio Andará entre los Cinco mil A los cinco mil Quinientos dólares Fula mueblada Usted pues prácticamente Solo tiene que traer Su ropa Y sus cosas personales Y ya está lista Para que usted La pueda Habitar Recuerden que está Muy cerca De colegios Muy cerca De universidades Muy cerca De supermercados Y todos Aquellos lugares Que usted Quiere cerca Al momento De mudarse A un nuevo país Que es nuestro País El Salvador O de una nueva zona Si usted vive Acá En El Salvador Si usted Necesita más Información Por favor Contáctese Conmigo A través De mi correo Electrónico O mi número Celular Que les aparece En pantalla Emanuel Me dio orgullo Por les ha saludado Desde El Salvador Desde el cumbre De Cuscatlán Hasta pronto De Cuscatlán